¡Suscríbete al canal! ¡Sácalo! 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 Vos vas a hacer lo que yo te diga, ¿eh? Y a ver, ¿qué pasó? Contame un poquito con este hombre frío y calculador. A ver, ¿qué pasó? Ah, vos me decís eso a mí. ¿Y qué pasó con la que quería destruir a un tipo? Y como se enamoró del hijo, ahora no lo hace. Busca excusas para no hacerlo. Eso es lo que te jodamos. Mi amor, vos no tenés la culpa de nada. El problema es mío, que no sé vivir sin vos. Pero acá el problema es esa mina. Esa mujer le va a terminar arruinando la vida. Una palabra más. Una palabra más. Y terminás como Bracenas. Es una chica joven, es una tragedia lo que pasó. Es lo mismo que yo sufrí con mi hija. El mismo dolor que lo sufren ellos ahora. Eso es lo que dice un monstruo. En esa es otra forma, es un monstruo. ¿Sabés quién es un monstruo? Tu mamita, que te abandonó cuando vos eras tan chiquitita. Siento que esa sabana se la puse yo en el cuello. No digas eso, no hiciste nada de eso. No te hiciste la culpa de nada. Yo la maté. No, no la mataste. No te ocupes de eso porque vos no la hiciste. Fui yo, ¿no? Sí, no, no hiciste nada. No hiciste nada. No te encontraré mirando el cielo azul. Tú eres la reina de los excesos, la boca con más besos y menos corazón. Tú eres la flor del adulterio, los labios del misterio, la voz de la traición. Tú eres la virgen de la avaricia y controlas tus caricias con una calculadora. Tú eres una loca desalmada, una mujer muy despechada, la que nunca se enamora. No tienes corazón, no tienes sentimientos, no tienes religión, no tienes miramientos, no te queda pasión. Tan solo sufrimiento. Y eres mala, muy mala, la reina de la mentira. Y eres mala, muy mala, y te llaman la malparidad. Y eres mala, muy mala, la reina de la mentira. Y eres mala, muy mala, y te llaman la malparidad. Y eres mala, muy mala, la reina de la mentira Y eres mala, muy mala, ella es la mala, malparidad Gracias, Santito, por este favor que nos hicieron Señor, te pido que conduzcas a tu lado el alma de nuestra querida Martina Gracias, gracias por esta alegría Gracias por acercarnos a la victoria final Danos perdón Danos paz Gracias por demostrarnos que estamos en el buen camino En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Yo sé que este no es un momento grato Pero estamos en condiciones de despedirnos Se pueden retirar El Espíritu Santo No puedo creerlo, vino y miró al Padre Marcelo, ahora esto, la verdad Sí, terrible, pero igual Siento mal, además No me te sentís mal, ¿qué te pasa? Estoy mareada, así como... ¿En serio? Me besé No, mi amor Mi amor ¿Esmeralda? ¿Esmeralda? Ay Dios Ay Dios mío ¡Esmeralda! Me gustaría ayudarte Sí, pero no podés Lo que más quisiera es un abrazo tuyo en este momento Uno después, cuando se vayan todos ¿Después? ¿Después que Martina va a estar viva? ¿Vos y yo vamos a estar juntos? Mi vida va a cambiar, no entiendo Por favor, no, no me gusta verte así No puedo más, Renata, no puedo más No puedo más Renata, perdóname Esmeralda no se siente bien ¿Qué pasó? Se desmayó un poco, pero Vos te podés hacer cargo porque yo le tengo que llevar al nene Sí, sí, sí Sí, sí, yo me ocupo de ello Vos quédate con él, yo me voy con Esmeralda Gracias, sí Oye cosa, avísame Me quiero morir No A ver, no, no, no hables así No digas eso Martina me pidió ayuda Y yo la metí en un psiquiátrico Hiciste lo que tenías que hacer La tenía que haber cuidado Más Siempre la cuidaste, siempre la bancaste Yo soy testigo de eso, Hernán Pero no alcanzó Y ahora está muerta Pero vos no tenés la culpa Eso no tiene nada que ver con vos, Hernán De verdad Estuviste siempre con ella, pendiente Y si hay alguien que fue incondicional en este mundo Con ella fuiste vos, Hernán ¿Cómo vos conmigo? Y si, Lorenzo Desarmamos todo No vamos a volver a Argentina No tenemos nada que hacer acá No, no entiendo, claro Yo sé que el dolor no pasa No El dolor sigue Voy a tratar de recordar los mejores momentos de Martina Porque ella en los últimos tiempos No le pasó nada bien Gracias por todo, realmente Por favor Gracias, López Paro Perdón 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 No sabrás la cuidar Perdón, Maravé No Por favor, no No te tortures más No tiene sentido, realmente No tiene sentido Tienes razón, Rodolfo Llamaste, hijo Sí No Yo os acompaño Y saben que pueden contar con nosotros para lo que necesiten No Por favor Hola Tengo la historia Algo pasó No entiendo Algo pasó ¿Cómo pudo haber cambiado todo tanto? Cuando nos fuimos a Dinamarca Esto era Esto era Una familia feliz Con futuro Con proyecto Con amor ¿Qué pasó Para llegar a este presente tan horrible? Vos necesitas respuesta, Victoria Y yo no las tengo ¿Qué pasó? Bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Rodolfo ¿Qué pasó? Con esto nos llamó Por supuesto Por supuesto Cuenta con eso Tranquil ¿Está bien, Rodolfo? ¿Está bien? Hasta luego ¿Quién es? Llamando de la policía Tengo que ir al psiquiátrico Por la investigación Bueno Tranquilo Sí Tranquilo Sí Subo Sí Bueno Con la pastillita que le dimos Ahora Esmeralda va a descansar un buen rato Qué floja que resultó esa chica Qué blandita No hables mal de Esmeralda Ay, ¿por qué? ¿Te hace sentir culpable? ¿Yo culpable? ¿Por qué me voy a sentir culpable? Porque ella está hecha pelota por la muerte de la doctora Y si no me equivoco Y ya lo hiciste vos, ¿no es cierto? Fuiste vos Basta ¿Sabés lo que no me banco? Que la hayas ahorcado Como se ahorcó mi hija Eso es lo único que no me banco A ver qué querías que hiciera Estaba en la clínica ¿Qué querés que le pegue un tiro? Se merecía morir Pero no ahorcada Pero tenía que usar lo que tenía a mano Si no cualquier persona iba a sospechar Le dijiste por el chico Uribe, ¿no? Ay, pero qué decir Te morías de celos No seas ridícula Lo hice porque sabía lo del almirante Iba a empezar a hablar Iba a decir Bueno, hoy no le iban a creer Pero si se recuperaba la loquita Y si conseguía pruebas No, la tenía que callar Tómate un trago ¿Qué carajo estás haciendo en mi cuarto? Tu empleada me dijo que estabas acá Y como un buen hermano Vengo a darte el pésame ¿No podías haber esperado abajo? Sí, sí La señora Olga, ¿no? Se llama, me dijo lo mismo Pero viste como soy yo Así impulsivo Vos no me gusta esperar y perder el tiempo Y... Digo, la estarás pasando mal, ¿no? Oh, tómatela Tómatela ¿Qué pasó con los modales de mi hermanito mayor? Ese señorito inglés ¿Qué pasó? Andate solo porque no vale ni siquiera la pena El esfuerzo de sacarte Andate, andate Sinceramente no me molesta que la estés pasando mal No, no Ya lo empezaba a sospechar Está bueno que sientas la pérdida Como yo la sentí toda la vida Es un sabor amargo Que no se va nunca Que me permito estas ¿Sí? Puede ser, no te lo voy a negar Pero vos tenés gran responsabilidad de todo eso ¿Yo? Por supuesto, vos me soltaste las manos cuando yo era chico Y cuando uno es chico es muy frágil, ¿sabés? Y ahora me encanta ver cómo te derrumbás Cómo se destruye todo tu imperio Cómo se destruye toda tu vida ordenada, organizada, perfecta Bueno, terminaste ya con tu discurso perverso Andate de una vez que no te he de humor Ningún discurso, ningún discurso perverso es la realidad Me encanta verte perder En todos los terrenos En el material En el afectivo En todo Y esta noche va a ser el golpe de gracia ¿Así de qué hablas? Ya te vas a enterar Esta misma noche te vas a enterar de todo ¿Qué vas a hacer? No querías que me fuera Chau, hermanito ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Vanessa? ¿Cómo andás? Bien, qué cara ¿Te es una jeta? ¿Qué? Sí, ¿sabés qué pasa? Y sí, cuando vienen malas Vienen malas todas juntas Pero cuando vienen buenas ¿Qué? ¿Qué? Créeme, Mabel Yo recuerdo que todo eso lo mandé a archivo Estoy segura ¿Cómo no querido? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Me pegó una patada esta porquería ¿Pero cómo no cortas la luz para hacer estos trabajos? No hace falta Marcia, para sacar un portalámpara no hace falta cortar la luz No te podías haber muerto Sí ¿Será que está escrito? ¿Estás llevando el mismo camino de Horacio? No te llega vivo al casamiento Adiós a todos Necesito irme Quiero dejar de una vez por todas esta vida que es solo de sufrimiento Mi amor, vos no tenés la culpa de nada El problema es mío que no sé vivir sin vos Mamá, papá, perdónenme pero siento que es hora de liberarme Plautaro, mi amor Ojalá puedas olvidar el horror que te hice vivir Voy a aprovechar este momento para decirles que estoy muy contenta de estar en esta casa De ser la novia de Lautaro Son todos muy lindas personas ¿Estás dispuesta a perdonarme y darme una segunda oportunidad? Yo estoy dispuesto a pasar el resto de mi vida con vos Decíle que estás enamorada de Renata De tu... De tu ex... De tu ex novia ¿Qué pasa? ¿No se lo pensabas contar nunca? ¿Qué estás diciendo? Tenemos que hablar de nosotros, Martín Sí, estoy de acuerdo Sí, tenemos que hablar de nosotros ¿Estás de acuerdo? Claro Bueno Tengo alguna noticia para darte Estoy embarazada ¿Vos me ibas a dejar por Renata? Mirá Con tus propios ojos lo vas a ver Yo no quiero esta vida ¿Vos querés esta vida todos los días? ¿Querés esto? No Bueno No, no quiero esta vida Bueno, bueno, bueno Me lo prometí, Martín ¿Qué? Entonces, te aseguro que nadie sospecha nada Segurísima Además, Martina venía pidiendo pistas hace rato Era obvio que se la suicidó Tienes que tener cuidado, Renata ¿Alguna vez alguien me descubrió? Pero ya son muchos Por eso, ya tengo experiencia No hay posibilidad que alguien se dé cuenta que fui yo Cuídate, por favor Cuídate vos también No Estos imbécil Te ries ¡Dejame! ¡Ejame! ¡Solchame! ¡Dame! ¡Solchame! ¡No! ¡Esa no! ¡Neces! ¡Gracias, no la Foot! ¡Ya, no la foot! ¡Sí, la Foot! ¡Y ella! ¡Papá! 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 No me soltaste las manos cuando yo era chico. Y cuando uno es chico es muy frágil, ¿sabés? Y ahora me encanta ver cómo te derrumbás, cómo se destruye todo tu imperio, cómo se destruye toda tu vida ordenada, organizada, perfecta. Bueno, terminaste ya con tu discurso perverso. Andate de una vez que no te digo... No, no, ningún discurso. Ningún discurso perverso es la realidad. Me encanta verte perder en todos los terrenos, en el material, en el afectivo, en todo. Y esta noche va a ser el golpe de gracia. ¿Así de qué hablás? Ya te vas a enterar. Esta misma noche te vas a enterar de todo. Hola. ¿Indirante? Sí, soy yo. ¿Qué pasa? Tenemos un problema con esta chica, Renata Medina. ¿Qué problemita? ¿Qué pasó? Cuando la estábamos subiendo al auto, se retrobó y se pegó un palo feo, se cayó al piso. Se pegó un palo feo. ¿Y entonces qué pasó? Salió mal, jefe. ¿Qué salió mal? Me parece que la matamos. ¿Cómo que mataron a Renata? Ya. La canteen, ¿qué está? ¿Qué haces, señor? Necesitaron Pero no podés pasar, ¿no ves la cinta? No se puede pasar Ni vos ni nadie Es que no había nadie, entonces pasé ¿Cómo no había nadie? ¿Llegaste vos y no había nadie? Sí Esto es increíble Ah, llegaron, llegaron, muchachos Qué suerte que llegaron, la policía científica Muy bien, entre muchachos, entre Ayer tenía que haber venido, ayer ¿Se van a poner a laburar? Laburen tranquilos, no hagan ninguna cagada ¿Está claro? Vamos Vamos, vamos afuera, te voy a hacer una pregunta Ay, cabrón Salir, no se va a entrar, arrancá, arrancá, arrancá ¡Sénteme! Renata ¡Ay, Dios mío! ¡A mí que me ayude! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Socorro! ¡A un taxi! ¡Por favor, ayúdeme! ¡Ayúdeme, por favor! ¡Por favor! ¡Nena, nena, chiquita, te herida, te herida Ayúdeme, por favor, a ver Ayúdeme, despacito 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 Te voy a matar, ¿qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? No le hice nada, pará ¿No le hiciste nada? ¿Le mandaste una matona a mi mujer? Pará un poco ¿Cómo pará un poco? ¡Asesino! ¡Sos un asesino! Yo no la quise lastimar Solamente la quise llevar de viaje conmigo, nada más ¿Qué la quería secuestrar? ¡Basura! Las querí... Si no Basura Hola Hola, Mirna ¿Renata está con usted? Lorenzo Renata tuvo un accidente y la estoy llevando en un taxi al hospital ¿Está viva? Sí, pero no reacciona Voy para allá Te voy a matar ¿Pero qué te pasó? No sé, me dio una patada del portalámpara ese ¿Te podés mover o se te cortó la transmisión de la médula? Mabel, por Dios No entiendo cómo se... Me pudo verlo de una patada porque no es tan corto, ¿entendés? ¿Viste cómo es? Cuando está para vos, está para vos Bueno, no dije nada Cuidalo a tu novio ¿Estás bien? Sí, por ahora estoy bien Por ahora estoy bien ¿Cómo por ahora? ¿Qué querés decir? ¿Y qué va a querer decir, Marcia? Ojo vos, ¿eh? Que no te empiecen a llamar la viuda negra Permiso ¿Qué haces? Ay, perdón Eh, no, disculpa Me re subí que me... No, no, te... Me salió así de impulso Que soy así No, disculpa, disculpa, ¿sí? Está bien, Vanesa ¿Vanesa? ¿Estás bien, Hugo? Sí Tiene una cara de... ¿Seguro? Sí En realidad no... No sé bien qué me pasó Ay, enfermera Por favor, quiero saber cómo está Necesito entrar Ya viene el médico Y la va a ver que se atribuye Ya sé, pero es mi nieta Y quiero estar con ella No quiero que esté sola ¿Qué pasó? Que ya viene el médico ¿Qué pasó? No sabés lo que pasó ¿Qué? La quisieron secuestrar ¿A Renata? Y se cayó Y se golpeó la cabeza Y está muy mal Está ahí adentro Y no me dejan entrar Bueno, pídense acá No compliquen las cosas Pero tengo que entrar Está sola Bueno, si el médico... Ay, Lorenzo Lorenzo no sabe lo que pasó Sí, seguro que tiene que ver mi hermana ¿El almirante? Pero por supuesto Ay, no, Dios mío ¿Y dónde está? ¿Cómo está? No, está adentro La están observando ¿Se la puede ver? No, no, no Hay que ver Ah, doctor Doctor, doctor Soy el marido de Renata Medina ¿Cómo está ella? Encantado Bueno Tuvo una severa lesión en el cráneo Una contusión bastante importante Hay que esperar Vamos a ver cómo evoluciona De hecho, todavía está inconsciente No, bueno, ¿se la puede ver? No, no, no Le están practicando Las últimas curaciones en la herida En todo caso, pasa a vos Y una vez que los chicos te digan que está Que recién... Le salió perfecto Sí, sí, por favor Provisanos, Fernanda Sí, gracias Lorenzo ¿Cómo fue? Ay, fue terrible La quisieron secuestrar La quisieron meter adentro de un adulto Y ella se defendió Y se cayó Y se golpeó la cabeza Contra el cordón de la vereda Y ella empezó a salir sangre Y se quedó quietita Desmayada Y yo... Yo pensé que se murió Y a la herida Yo pensé que se murió Bueno, no, bueno, bueno Soy muy asombrada Bueno, ya pasó, ya pasó Ya pasó Está todo bien Está todo bien Tú eres la reina de los excesos La boca con más besos Y menos corazón Tú eres la flor del adulterio Los labios del misterio La voz de la traición Tú eres la virgen de la avaricia Y controlas tus caricias Con una... Es mala, muy mala Y te llama la malparidad Ey, chicos ¿Por qué no cambiamos un poquito la onda, no? ¿Y será porque estamos de entierro en entierro, Esther? ¿Y porque hace rato que no pegamos una a nosotros? Ay, bueno, che, no es tan así Acabamos de ganar 12 lucas Eso no es moco de pavo No, no es moco de pavo Es cola de tero Por favor Con esa plata no se salva nadie A mí me vino bárbaro Voy a poder pagar varias deudas que tengo por ahí Mirá ¿Sabes lo que voy a hacer yo, chicos? Me voy a gastar toda la guita en pilta ¿Qué tal, Cor? Yo pensé en un auto Sí, acá un auto Citroën AMI 8 600.000 kilómetros Año 78 13.000 pesos 600.000 kilómetros 600.000 kilómetros ¿Está mal? ¿Está bien? No, es mucho Párenme una cosa, chicos Se me acaba de ocurrir una idea genial ¿Por qué nos juntamos la guitita de todos Y nos ponemos un negocio? Ah, divino Entre los siete Los siete elegimos el rubro Los siete dirigimos Nos ponemos de acuerdo ¿Vos te querés volver loca? Bueno Bueno, si no Lo que podemos hacer es juntar toda la plata Y la sorteamos Y que se la quede uno solo Así uno por lo menos lo puede disfrutar Bueno, era una idea para... Una idea terrible Escúchame una cosa, chicos Tenemos que encontrar la manera De hacer que esta guitita rinda A ver, Esther ¿Por qué no pensás algo Por una vez en tu vida? No, 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 no No piensen No las dejen pensar La última vez que estas dos pensaron Me fundieron Qué mentirosa Sí Sí Pero, Soriano ¿Seguro que está bien? El enfermero que comí me dice que sí Que está todo bien No tiene nada roto Solo el golpe en la cabeza Bueno, pero si está bien ¿Qué es lo que hay que esperar? Decime ¿Qué tenemos que esperar? Que reaccione Sigue inconsciente, jefe Bueno, bueno Bueno Me llamás a cualquier cosa que pase La más mínima La peor pavada Pero me llamás ¿De acuerdo? Estúpidos inoperantes Basuras ¡Sí! Permiso Almirante Me mandó a llamar Pasa, Cristina Sí Te mandaste un moco Muy groso Demasiado groso No Igual déjeme que le explique ¿Qué me vas a explicar? A ver, ¿qué me vas a explicar? Lo de Molina me salió muy caro a mí, ¿sabés? Me salió demasiado caro Y vos quedaste escrachada Y yo también No, bueno Pero igual Igualmente no va a volver a pasar Pero más te vale Más te vale A partir de ahora Vas a entrar en acción Con una cosa muy delicada Así que tenés que estar muy atenta ¿Lorenzo Uribe? No Te vas a ocupar de Lautaro Me la acerco Te la acercás Lo seducís Lo vuelves loco Y le haces creer Que te querés pasar de bando Pasarme de bando Correcto Vas a decir que a partir de ahora Bueno, yo te trato mal Me tenés mucha bronca Estás muy presionada por mí Y qué mejor que aliarte a mi sobrino Y a mi hermanito Para hacerme la guerra Ok, entiendo No, no entendés A Lautaro Lo tenés que volver loco Está hecho un trapo Por la muerte de la mujer Así que lo tenés que seducir Tiene que confiar en vos Tiene que poner las manos En el fuego por vos Acción No pierdas tiempo Ok, almirante De lo por hecho Cristina Sí Que te entre en la cabeza Esta es tu última oportunidad Si te equivocas Sabes cómo terminás, ¿no? Sí, almirante ¿Por qué el médico habla con él Y no conmigo? Que soy la abuela Terminela ¿Qué quiere? ¿Por qué no va y le dice a Lorenzo Al médico A todos que usted es la abuela? Cállese la boca Los santitos No me pueden hacer esto Otra vez no Otra vez no Ya bastante La pasé con mi María No Gracia Gracia Hágame caso Escúcheme lo que le digo Quédese tranquila Va a estar bien En un rato se va a despertar Vos decís eso Para que yo me calme, ¿no? No No, no Se lo digo porque Ya la revisaron Y el golpe no fue tan fuerte La herida es muy profunda No sabés No sabés lo que fue el golpe El ruido que hizo Estaba todo lleno de sangre No, no Por favor Que los santos me lleguen a mí Por favor Gracia Los santos no se van a llevar a nadie ¿Estamos? No, no Así inconsciente ¿No se puede saber cómo está? No, no, no Hay parámetros que no se pueden evaluar Recién cuando recupere la conciencia Vamos a hacerle una serie de preguntas Y ahí vamos a poder tener un cuadro de cómo está Bien, pero no reacciona No, ya va a reaccionar Tiene que estar tranquilo Ella necesita que usted esté tranquilo Bueno, sí Aparte le recuerdo que todos los estudios que le hicimos Muestran que no tiene nada grave Es cuestión de tiempo Y por favor, paciencia Gracias Cualquier cosa, lo llamás Sí, gracias Gracias Quédese tranquilo, Lorenzo Va a ver que va a estar bien Hay que hacerle caso a Esmeralda Porque ella sabe mucho Tía, ¿quiere venir a tomar un cafecito conmigo? No, no, no No me quiere mover de acá por ahora, no Es que no hace falta que se quede Porque por ahora no se va a despertar Y usted necesita despejarse Vamos Sí, vayan, vayan tranquila Yo me quedo acá Sí Vayan, vayan, vayan ¿Cualquier cosa? Gracias Chiquita Chiquita preciosa Vos no me podés dejar, ¿sabés? Yo perdí demasiado mi vida Y te podría perder a vos también Hola, ¿qué estoy? ¿Cómo estás? ¿Y usted quién es? Ok Noelia Sí Te estaba buscando Necesito que me mandes esta cartita Que la escribas O la mandes ¿Por? ¿Por? Porque necesito que la mandes O sea Te cuento, güey Estoy tapada de laburo En serio Te pido mil sorris Pero no va a poder ser Saber, estoy con muchas cosas Tapada de laburo Sí, tapada Me están esperando en Martínez En el showroom Para que vaya a corregir unos planos ¿Sabés? En todo caso ¿Por qué no le pedís A alguna de las secretarias De las chicas? No sé si vos sos corta de vista Pero no hay nadie, mi amor Nadie Ah, ¿sabés por qué no hay nadie? Ya sé, me acabo de acordar Porque estamos todos tapados de laburo, güey ¿Sí? Permiso ¿Qué? ¿Te... ¿Cree te puedo ayudar en algo yo? No, 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 vale No, no No, no te preocupes, no ¿Por? No es que puedo hacer más cosas que servir café, ¿eh? ¿Te animás a escribir una carta y a mandarla? Sí Sí, es fácil eso Cómo no me va a animar, más vale, claro Bueno, listo Entonces vas a cualquier computadora de ahí Nada, la escribí, la imprimí Dale Y la mando Después si querés hablamos Sí Dale Dios santo, la virgen Lautaro ¿Cómo andas tú? ¿Bien? Bien ¿Cómo estás? ¿Cómo puedo, la verdad? Eh, pero si estaba en casa me volvía loco Así que vine acá para distraer un poco Eh, voy a hacer café Eh, esto anda así, ¿no? Sí, escúchame Necesitas algo Necesitas que tenga una mano con algo No, 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 está bien Yo me voy a quedar por acá No sé, voy a tratar de pensar en otra cosa Voy a tratar de hacer eso, no sé Me hace bien estar acá, ¿viste? En el trance Buenas Perdón Eh, ¿podrías chequear esto? Esto, especialmente ¿Sí? Vale, ya Ok Dale Bueno, cualquier cosa que necesites No dudes en llamarme Bueno, bueno Dale, gracias Necesito hablar con vos a solas Por favor, no le digas a nadie Espera en el archivo No recuerda nada, doctor Ni siquiera se acuerda de mí Bueno, no hay que alarmarse La amnesia es un síntoma habitual Un traumatismo de cráneo Ahora la llevaron a hacer la tomografía En cuanto la lleven a su habitación Empezamos con el test Con las preguntas Ahí vamos a ver Bien dónde estamos parados ¿Y esto puede ser permanente? No, 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 no Ella, paulatinamente Va recuperando la memoria Hasta estar en su plenitud ¿Y cuántos días? ¿Qué mes? ¿Dos días? ¿Cuánto? Bueno, eso no se puede saber Lo que yo tengo que pedirle Es paciencia Gracias Porque si la apagullamos Con preguntas Con datos La pueden confundir más Pero que no se le puede decir ¿Quién es ella? ¿Quién soy yo? Nada Yo recomiendo que no Yo recomiendo que esperemos Que ella pregunte Que a partir de sus preguntas Ella vaya atando cabos Y sola va a ir recuperando Sus recuerdos Perdón, doctor Ah, perdón Lo quiere ver el neurólogo Sí, sí, voy Disculpe Sí, claro, claro ¿Y? ¿Cómo te sentís? Bien Un poco mareada Nada más Y vos no me dijiste Tu nombre ¿No? Lorenzo Soy Lorenzo ¿Soy mi papá? No No, no soy tu papá Te diste un golpe muy fuerte En la cabeza Por eso no te acuerdas de mí Pero ya te vas a acordar ¿Qué pasa? No, Lautaro Necesito tu ayuda Por favor ¿Mi ayuda necesitas? Sí, me tenés que ayudar Pero si trabajas para mi tío ¿Y te ayudé a él o no? Sí, pero él no me puede defender De sí mismo ¿Cómo? Necesito que me ayudes Por favor A ver, para, para, para Que no entiendo No entiendo ¿Cómo decís? Nada, tu tío me tiene acorralada ¿Entendés? Quiere matar a mi hijo No sé qué hacer No sé a quién ir No sé a qué preguntar No sé qué hacer Por favor Necesito que me ayudes Está bien, está bien Tranquila Sácame de esta Me va a matar ¿Vos sabés cómo le dice el almirante? Sí, 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 sí Está bien, está bien Tranquila ¿Entonces? Está bien, no sos la primera vez Que le pasa esto No, por encima me dejó pegada Con lo de Molina ¿Entendés que iba a terminar en cana? Hace algo Por favor, hace algo Está bien, tranquila Yo te voy a ayudar Tranquilízate No hace nada Nena Nena Perdón, ¿nos conocemos? Claro que nos conocemos Por supuesto que nos conocemos No ¿Vos no te acordás de nada O es un invento tuyo este? Discúlpeme Pero la verdad es que no sé De qué está hablando No, no decime la verdad a mí ¿En serio? No sé de qué habla Pero no te podés haber olvidado de todo De María, de la misión, de mí ¿La misión? ¿Quién es María? Yo te voy a hacer acordar Vos y yo Tenemos una misión que cumplir Que es muy importante Y en este momento no podemos perder ¿Qué está haciendo? No se le puede hablar ¿No se acuerda que no se le puede hablar? ¿Pasó algo? No, quedate tranquila Ahora venimos, ¿sí? Vamos a firmar unos papeles Venga, venga Venga conmigo Venga ¿Qué hace? No se le puede hablar ¿No escuchó lo que dijo el médico? Pero ella tiene que saber quién es Tiene que saber qué hace acá Tiene que saber que tenemos una misión Ay, espero que la Virgen me ayude ¿Qué Virgen? Gracia, esto lo mandó Dios ¿De qué hablás? Dios, por favor Por favor Usted no estaba de acuerdo con la misión ¿Qué pasa ahora? Tenemos que aprovechar Esto es una oportunidad ¿Aprovechar qué? ¿Qué? La oportunidad es que Renata no se acuerda de nada De terminar con las misiones Con las venganzas Con los odios Con todas estas cosas ¿Eh? Por favor Vámonos Bueno, la conocen Pero parece que lo de la amenaza del nene Es mentira Porque nunca mencionó que tuviera un hijo Sí, entiendo ¿Qué pensás? ¿Qué pasa? No, no estaría tan seguro ¿De qué? Es que a lo mejor el almirante Les pidió que digan eso Para que nosotros no podamos usarla a favor Bueno, no sé Capaz que quiso proteger al hijo También por eso no dijo nada Yo creo que esta información es buena ¿Y vos por qué estás tan segura? Porque si no se hubiesen pisado entre ellas No, no No me hubiesen dicho lo mismo todas Entonces todo esto es una trampa No hay manera de confiar en nadie No No hay manera Bueno Cualquier cosa Cualquier novedad Hola ¿Cómo estás papá? La verdad Mal ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? En el hospital Renata tuvo un accidente ¿Cómo que tuvo un accidente? Tu tío le quiso hacer algo Secuestrarla, creo Y los matones que mandó La golpearon en la cabeza ¿Pero qué pasa? ¿Está consciente? ¿Está bien? Sí, está consciente Pero perdió la memoria ¿Cómo que perdió la memoria? Tal como lo viste Tiene amnesia temporal Ahora ¿Por qué tenemos que venir acá al baño a hablar? Porque acá podemos hablar tranquila, ¿sí? Sin que esté Soriano Pululando, pululando, pululando Ojo, ¿eh? Que andaba Cristina por ahí No, no, no Yo la vi a Cristina Que se fue con cara de traste A encerrarse con Soriano A mí lo que haga Cristina No me importa, chicas A mí lo que me importa ¿Sí? Es que nosotras tenemos que aprovechar Ese premio Que nos ganamos Uh, ahora se le metió eso en la cabeza Dios mío A ver, se me metió Porque es brillante, Mabel Por eso Sí, tenés razón Es brillante ¿Viste? ¿No es cierto que sí? Sí, es brillante Desde ya Y no entienden porque ustedes no lo entienden, chicas ¿Hasta cuándo piensan quedarse dando vueltas por esta empresa? ¿Sabés qué? Como si fuesen patitos de feria, ¿sí? Esperando a que te bajen por un osito de peluche de morondanga ¿Hasta cuándo? Bueno, bueno, Noe Pero tampoco la guita que tenemos entre las cuatro es suficiente para poner un negocio No, justamente, Esther Si estamos nosotras cuatro, lo sumamos a Esther Lo sumamos a Abel A Germán A Francisco Eso te lo firmo ¿Dónde hay que firmar? Te lo firmo Dejá de firmar cheques en blanco que te quedás sin fondos enseguida A ver, Mavi 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 ¿Sí? Esto es una idea brillante, ¿está bien? Además, pensá que sumando esa guitita que vos tenés en tu carterita Tenemos muchas más posibilidades Eso es lo que odio de vos Ahora, para sacarme la guita, me decís, Mavi Y la plata no la tengo más en la carterita Yo no hago un negocio con vos Ni aunque me ahoguen en un barril de cerveza Está muy bien, está muy bien ¿Sabés qué? Sos una terca, no lo entiendas, está todo bien Nosotros podemos poner, por ejemplo, un bar Uy, me encanta Yo conozco un montón de bares, así como que lo quieren alquilar ¿En serio? ¿Pero por dónde? ¿Están buenos, son lindos locales? Sí, está bueno O sea, hay uno, Montipío, que tiene una señora Que, ¿qué? Que también me he hecho morondanga Pero, o sea, no nos va a pedir mucha alegría Ahí está, y nosotros le ponemos Ahí está, es que es brillante Mabel, no entiendo que no lo veas Está bien, quedate abajo del tren, ¿eh? Mirá que el tren se va El tren se va Abajo del tren está la vía Y las tres, después de fundirse, van a terminar ahí En la vía Cristina Soriano ¿Qué novedad? Casi por entrar Eh, Uribe Chico Sí Está casi pisando el palito Bueno, qué bueno, te vas a anotar unos puntos importantes con el almirante Y la verdad que me lo merezco, ¿no? Después de tantas cosas que pasaron Imagínate Igual te digo que se conmovió con mi acto Es tan tiernito Qué bueno, él es el paladín de la justicia Siempre se va con un lugar Así que vos la estás amenazando Mirá, no te veo tan asustada a vos Parala, Gustavo, ¿qué pasa ahora? ¿Cómo podés? ¿Con un nene de cuántos años? Eh, cuatro ¿Cuatro? Qué buena actriz que sos, ¿eh? Cuatro, no tenés un carajo vos Él no te está amenazando, no, no, nada Es toda mentira Aparte, no salió ni para mentir, nena Bueno, pero, pero Es una mierda igual que este ¿Están en pareja? Tendrían que estar juntos ustedes dos, ¿sabés? Bueno, ¿sabés qué? Esta nos da para más Venir, vamos a la oficina Impulsivo, pero bien Impulsivo, pero bien, tú Me sale así, ¿qué querés? Está bien, está bien, está bien De tu manera Y sí, de mi manera, sí Porque la verdad que me hincha las pelotas Esta cosa de que me jodan y hacerme el gil Yo hubiese preferido esperar un poquito más Seguirle el juego, hacerle creer que, no sé No, hacerle creer que, nada, nada Cortar por los sanos, pum, listo Está bien, está bien, está bien Bueno, yo me voy a ir, ¿qué vas a hacer vos? Me voy al hospital ¿Al hospital? Sí ¿La vas a ver a Renata? ¿Por qué? No sé, no está mal ¿No es que no se acuerda de nada Y que no puede recibir visitas? Quiero verla Lautaro Renata es la mujer de tu viejo ¿Qué querés saber si se acuerda de vos? Puede ser ¿Por qué no terminás con esto? ¿Por qué no aprovechás? ¿Que aproveche qué? Aprovechá esto Que Renata no está bien Que no se acuerda de nada A lo mejor es mejor que no se acuerde de vos Ni de tu viejo Mirá, yo No sé Ahora no te puedo mentir a vos No sé si me haría tan bien Que no se acuerde de mí ¿Ves? Si no te hace bien Aprovechá este momento para olvidarte, ¿sí? No sé, bueno Me voy para casa Me voy a pasar por casa ¿Eh? Bueno, a ver chicos ¿Sí? Es una oportunidad que no nos podemos perder No es que podemos elegir, ver, pensar ¿Está? No sé, a mí la plata me viene muy bien La verdad Justo mi mamá me llamó Que quiere cambiar Ya, gracias El piso de la cocina A ver, a ver La vas a recuperar a la guita ¿Sí? Y le vas a poder cambiar la cocinita a tu mamita Y el lavarropitas también Y de paso Tener tu negocio propio ¿Qué te parece? Sí, o vas a perder todo Que también es otra opción A ver, el que no arriesga No gana un mango ¿Sí? Además, piénsenlo, chicos Tampoco tenemos tanto para perder Igual, justamente Hablando de eso Sumando la plata de los tres No llegamos a nada Incluso si ponés a Germán también No, no Somos siete Siete La piba Vanessa ¿No? Un hombre No me deja mentir ¿O no? No, lo que pasa es que La verdad que Mabel no quería Entonces no sé si Vos no la conocés a Mabel Mabel es así al principio No, no, se asusta Y después cuando ve que estamos todos bailando Sabés cómo baila Como la mejor ¿Ester está? ¿Ester está? Sí, está, Ester ¿Ester? ¿Qué pasa? ¿Estás mal porque nadie te quiere? Cállate, ¿sí? ¿Vos, flaco? Yo pará No, pará porque depende De qué negocio estemos hablando Bueno, eso lo vamos a estudiar Depende de mil cosas Factores de marketing Cosas, publicidad Mil cosas Sí Podría ser un bar No, a mí un bar me gusta Es lindo un bar ¿No le gusta un bar? Un bar Un bar Un bar Para que un bar funcione ¿Sabes la cantidad de cosas que tienen con jugarse? ¿Qué es eso? ¿Vanessa? ¿Vanessa? ¿Vanessa, por favor? Sí Escuchame una cosa ¿Vanessa? ¿Vanessa? ¿Vos mandaste esto? Tiene mi firma Sí, lo mandé yo Está escrito horrible Me lo mandaron de vuelta Pará, pará Que yo escribí lo que vos me dijiste ¿Qué pasa? Sí, es que tiene unos horrores de ortografía Ah No sé qué sé No soy muy buena con la ortografía ¿Y por qué no me avisaste? Porque yo lo quería hacer sola Quería hacerlo bien Te quería sorprender Quería hacer algo, no sé, como la gente ¿Vos hacés tantas cosas buenas por mí? No, está bien No te pongas mal ¿Ya, vos fuiste al colegio? No ¿Qué? Imaginé Me vas a rejar ahora, ¿no? ¿Me quedó afuera? ¿Patita, estás en la calle? No Lo que voy a hacer es mandarte al colegio Cállate, no me jodas, ¿eh? Dale que tengo que laburar yo ¿Vas a empezar a ir al colegio? A partir de mañana Después de ahora Si querés, te vas un rato antes Y no te das cuenta un mango Pero tendrás que empezar al colegio, mi amor Porque vos no podés crecer sin saber escribir Gracias ¿De verdad? Sí Ay, no puedo creerlo Pará Eh, quiero Después lo quiero hacer de nuevo yo, pero bien ¿Está? Vamos ¿Qué tal? Te traigo la medicación Buenísimo ¿Y para qué es la medicación? Es para que te baje la inflamación Que tenés por el golpe que te diste Ah, está bien Ahí está Muy bien Gracias Bueno, ¿y notaste algo raro, algo distinto? ¿Alguna mejoría en este último tiempo? No, la verdad es que no Que No cambió nada No me acuerdo de nada Está bien, está bien Igual es muy pronto todavía, ¿eh? No te preocupes Bueno, yo ahora me voy Cualquier cosita me llamás con ese botón Perfecto, gracias En un par de horas vuelvo Bueno, gracias Hasta luego ¿Cómo estás? Más o menos ¿Quién es usted? Entonces es cierto lo que me dijeron ahí afuera Que estás con amnesia Sí Y me duele mucho la cabeza Intentando recordar algo Pero bueno, no recuerdo nada Claro Bueno, yo soy Eduardo Me imagino que algo te dice mi nombre, ¿no? No Lo que yo sé es que tengo Las visitas restringidas Así que le voy a pedir, por favor, que me deje sola Sí Sí, pero De mí te tenés que acordar Vos y yo somos amantes ¿Amantes? Sí No, 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 no puede ser Estabas a punto de dejar a tu marido por mí Y nos íbamos a ir de viaje Vos a mí me amás Mire, yo, eh La verdad es que le... Por favor, te pido, no Tú te ames, ¿sí? Bueno, te voy a pedir, por favor, que no me presiones No te presiono, no, lo que quiero es que te acuerdes de mí Porque es importante No, yo te voy a pedir, por favor, que me deje sola Pero te tenés que acordar Por favor, porque voy a empezar a llamar a la enfermera No, 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 ¿cómo no vas a llamar a la enfermera? ¿Enfermera? No, pará ¿Enfermera? Sí, pará ¿Enfermera? ¿Qué pasa? Señor, ¿qué hace usted acá? Usted no puede estar acá Las visitas están restringidas Pero, 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 que vine a ver cómo estaba Y la verdad es que no sabía que tenía este problema tan... Bueno, le voy a pedir que se vaya O voy a tener que llamar a ese... Sí, sáquelo, por favor No, no, no No me haga llegar esto, señor, por favor No va a hacer falta, no, no va a hacer falta Fuera, chao Sí, adiós Cuatro Quiero que se ponga bien Quiero que se ponga bien Vale Claro, sí Tú eres la reina de los excesos La boca con más besos y menos corazón Tú eres la... Yo le estaba diciendo a Lino que, bueno Que esto de la amnesia de Renata Es una buena oportunidad para... Sí, es una buena oportunidad para dejar las cosas como están Ya está Acá no pasó nada ¿Cómo no pasó nada? Pasó de todo De todo, Lautaro ¿No te das cuenta que el destino te está poniendo otra vez En el camino para que puedas recuperarla? Parece que no Parece que las cosas salieron así Y ya no se puede hacer nada Siempre se puede hacer algo Cuando vos amas a alguien Siempre se puede hacer algo No, mirá Renata se eligió Ya lastimó a Martina No quiero volver a lastimar a Renata Bueno, precisamente Ya se lastimó mucha gente por esta mentira ¿Por qué no lo pensás así? Renata no se acuerda de nada Tiene la mente en blanco Es un buen momento Borrón y cuenta nueva ¿Te parece? ¿Quién es el crimen? ¡Banca la arma! Tranquilo Tranquilo, no pasa nada Baja la arma Baja la arma La mujer de tu viejo ¿Por qué no terminás con esto? ¿Por qué no aprovechás? ¿Que aprovecha y qué? Aprovecha esto Que Renata no está bien Que no se acuerda de nada A lo mejor es mejor Que no se acuerde de vos Ni de tu viejo Renata no se acuerda de nada Tiene la mente en blanco Es un buen momento Borrón y cuenta nueva Estoy casada No puedo creer que tardaste tanto en venir a ver Qué bueno que llegaste en mi vida No me dejes más de ese sueño No te queda pasión Tan solo sufrimiento Y eres mala, muy mala La reina de la mentira Y eres mala, muy mala Y te llaman la malvidad No me dejes más de ese sueño